Música Amigos ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo más rojo que nunca y a ver si el señor Dalmau se calla cuando se hace, ¿está usted en televisión señor Dalmau? Y el presentador hace la entrada, uno se tiene que callar Estoy preguntándolo por Ferraz Ya, pero no en medio del programa, no en medio del programa, no es serio, no es serio Y vamos a presentar a nuestro invitado, nuestro invitado de hoy que es el señor Aranjo, don Gabriel, buenas noches Hola, buenas noches amigos, ¿qué tal? Ayer en Ferraz, un año de manifestaciones Un año, llevo aquí la pulserita, miren que me han regalado los patriotas de Ferraz Un año ininterrumpidamente, 366 días porque han sido bisiestos Así que han estado ininterrumpidamente protestando Ayer fue un día muy especial por todo el tema de Valencia y demás Se han abierto un poco las protestas a todo este sistema que venimos arrastrando de tantas décadas Que no permite que ante una tragedia como la que hemos experimentado esta semana pasada Vuelva todo igual, ¿no? Siempre se repiten las mismas tragedias, la misma displicencia a la hora de gestionar estas tragedias Y siempre estamos como el día de la marmota, siempre igual Así que yo vengo diciendo estos días realmente que esto ya tiene que marcar un antes y un después En la sociedad civil tiene que despertar de una vez el pueblo español Tiene que realmente levantarse y enfrentarse a todo este sistema Que evidentemente nos va la vida en ello Y esto literalmente porque han habido varios centenares de compatriotas Que han perdido la vida y podrían estar entre nosotros hoy en día Pues ya mejor amigos, la verdad, que aquí vamos a contar la verdad Yo creo que primero hay dos Hay que saber quién es el responsable que no activó las alertas Y no que no activó las alertas ¿Y por qué no activó las alertas? Porque los sistemas, todos los sistemas de alertas dependen del gobierno de Sánchez ¿Dieron la información adecuada? Ya le digo que no Fíjense la siguiente noticia Dice, Rivera desactivó, maldición, tres veces La alerta de desbordamiento del barranco que provocó la tragedia de Paiporta Y es que luego lo veremos Porque esto es indignante Rivera sabía que había cauces de río que habían aumentado el cauce un 2.000% Que había ríos que habían aumentado el cauce un 2.000% Y ríos que habían aumentado su cauce un 10.000% Los había seis horas antes Hasta tal punto que sus radares de control Dejaron de informar porque ya habían desbordado los ríos Y no informó Pero luego veremos con el señor Araujo Lo que hizo la AMET Y por qué Mazón y la delegada del gobierno repetían lo mismo Porque era la información que le transmitía la AMET Señor Araujo, estamos viendo Que en este caso Teresa Rivera tenía información De que esto era una catástrofe Hasta en Japón sabía que venían unas lluvias extremas En Francia, de hecho, avisarnos a sus ciudadanos Y aquí no El gobierno sabía El ministerio de la señora Rivera Sabía que se estaban devorando los ríos No da esa información Y la AMET no da una información contundente En efecto Y además en este caso Sí que esta responsabilidad apunta a Teresa Rivero Porque el Ministerio de Transformación Ecológica Es el ministerio que gestiona La Confederación Hidráulica Que son los que tienen esa información ¿Verdad? Así que estamos asistiendo Lamentablemente a un cruce de declaraciones A distraer realmente la atención A un cruce de declaraciones Completamente desafortunadas Intentando taparse los unos a los otros Y este es el problema Que siempre cuando ocurren estos episodios Cada uno intenta nadar y esconder la ropa Y no, digamos, exhibir lo que realmente ha ocurrido Esperemos que en estas investigaciones También por lo menos las que ellas sirvan Para tirar de hilo Y empezar a investigar por lo menos esto Si bien hay muchas cosas por aclarar todavía Y por ejemplo Lo que peor ha funcionado aquí Son la agencia de verificación Porque yo estoy alucinado No hablaremos de eso Vale, perfecto Pues efectivamente Están consolidando este discurso Como usted bien dice Que es completamente manipulador Vamos a escuchar a Sánchez, amigos En unas palabras infames Donde las haya Que dicen Si necesitan ayuda Que la pidan Si necesitan ayuda Que la pidan Eso tenías que haber dicho tú Si necesitas ayuda Pídela Cuando te estaba persiguiendo el pueblo Para palearte Es que hay que ser Hay que ser psicópata Escúchenlo Las autoridades valencianas Conocen El terreno mejor que nadie Sus técnicos Sus bomberos Sus policías Sus servidores públicos Están allí Están trabajando Viven allí Saben lo que hay que hacer Y si no tienen recursos suficientes Para hacerlo Que los pidan O sea Como si estuviera hablando De un país extranjero Como si él no fuera el presidente Del gobierno de España Señor Bueno Dice que Necesita ayuda Que la pidan Y por poco El domingo Lo la pidan a él Esto es verdad Porque esto es lo que ha ocurrido Porque la gente ya Está espabilada Ya la gente está harta Ya yo creo que estamos todos hartos Ya de tanta mentira De tanto circo Vamos de una mentira a otra Y evidentemente Ha sido muy desafortunada Las palabras de Sánchez Por lo que mismo usted decía Esta alarma No hace falta Que lo tiene que pedir Nadie Incluso el propio ejército A través de las reales organizaciones Ordenanzas De motu propio Puede perfectamente rescatar A los heridos El artículo 108 De las reales ordenanzas Que han sido programadas En el año 2016 Y el último real decreto En la última versión Pues posibilita al ejército También movilizarse Así que Esto es lo de siempre Yo me quedo quieto Porque no me lo dicen Aquel como no me lo dice Yo me lo quedo quieto Y siempre estamos en lo mismo ¿No? Con este cruce De administraciones Por triplicado Y todo este dineral Que nos gastamos En gasto político Al final No sirve para nada Porque tenemos Unos servicios públicos Que son Una porquería Esto es lo que tenemos Una porquería De servicios públicos Pues vamos a continuar Porque Lo dicho El gobierno sabía Más de 6 horas Antes de la tragedia De Valencia Que llegaban Riadas Devastadoras Así lo ponemos Ahí en pantalla Amigos Riadas Ahí lo tenemos Eso no tiene La que ver A ver Señores Parece que la riada Ha caído en la redacción O sea Si yo leo una noticia No pongan la contraria Tenemos al otro lado De Sky A nuestro querido Guillermo Rocafort Buenas noches Buenas noches Querido amigo Por decir algo En esta situación Tan dramática Que está viviendo Nuestra nación Eh Guillermo Acabamos de leer De que el gobierno De España Sabía 6 horas antes De que venían Riadas Extremas Lo sabían La confederación Que controló Las cuencas De los ríos Que habían ríos Que había aumentado Su calce Hasta un 10.000% Lo sabían Sabían En el AMET Que venían Unas lluvias Extremas Porque el gobierno No informó A la comunidad autónoma Para que diera El aviso De la alarma Bueno La verdad es que aquí Eh Yo creo que el pueblo Español está perplejo En este contexto En el que Todo el mundo Se está echando la culpa A todo el mundo Y todos intentan Salvar su Su posición Efectivamente Yo creo que aquí La principal responsabilidad Y todo el mundo Estará de acuerdo Que entienda un poco De estas cuestiones Es del propio gobierno De la nación ¿Por qué? Porque tiene los principales recursos Tiene efectivamente Esas conferencias hidrográficas En este caso Del JUCAR Que monitorizan Constantemente Los incrementos De lo que es El caudal Y Y dan esa información ¿No? Y aquí no basta Con enviar Como parece ahora Justificarse La conferencia hidrográfica Del JUCAR Que han enviado un email O han hecho llamadas informales ¿No? Aquí se trata De coger todos los teléfonos Y como loco A avisar Y avisar No solamente Al interlocutor Que puedan tener Que a lo mejor Pues ese día Pues estaba un poco Afectado Lo que fuere ¿No? Simplemente Tiene que haber Un escalado de llamadas Esto Se ha hecho una burocracia Con lo del Estado De las autonomías Que al final Todos son compartimentos estancos Y cada uno Envía su email Y se va a tomar El cafetito Porque tenemos Una administración Del cafetito Y así hay que señalarlo No basta Con informar No basta Con advertir No basta Con medir los caudales Hay que Intensificar La presión En la información Hay que Porque al final Pareciere Pareciese Que cada uno Pues cumple un papel Y ya Está esperando Pues que el otro falle O que asuma Su responsabilidad Y eso así No funciona En una administración La administración Se tiene que regular Por el principio De eficacia Y de servicio A la nación Y esto no está funcionando bien Aquí ha habido Una negligencia Vamos a decir Un concurso De culpas En el que De alguna manera Unos la tienen En mayor y menor medida Pero aquí el que ha fracasado Rádicamente Es el propio Estado Que es el que tiene Los principales recursos Y el que se tiene que imponer En el caso De que una comunidad Autónoma Pues no tome conciencia O no se haya canalizado Correctamente la información Por lo tanto Se tienen que revisar Todos los procedimientos Porque esto Puede volver a pasar O sea Estamos Los españoles Yo creo que En situación de peligro Porque esto No está naciendo Autocrítica Simplemente Y por supuesto Si fuéramos Una nación seria Tendría que haber Una comisión De investigación Absolutamente independiente También Puse el otro día En la reunión secreta El ejemplo Lo que fue El informe Picasso Tras el desastre anual Dado la responsabilidad Sobre todo Del poder político Y también De determinados mandos Aquí tiene que pasar Eso Tiene que haber Una cartas Y tiene que haber Una auditoría independiente Pero es que no la va a haber Porque Valencia Contratará su auditoría Se gastará una pasta El ministerio Teresa Rivera Hará exactamente lo mismo Y al final Pasará como en un CM Que todo pasa Adelante de nosotros Como una pesadilla Pero nunca haremos Autocrítica Porque este régimen No permite la autocrítica Y es en ese sentido Creo bastante tiránico Y bastante desalentador Para el conjunto De los españoles Y sobre todo Para los que piden Yo creo que Explicaciones Respuestas Y más que tirarse Dardos unos a otros Y un día se abrazan Y otro día Se arañan Como gatas Lo que tienen que hacer Es constituir Y poner Toda la información Que haya En manos de Un comité Que sea De personas Honorables Que sean Ingenieros Y que sean Científicos Pero no de los De Fernanito Simón Sino gente Que sea Lógicamente neutral Y que tengan De alguna forma Prestigio Porque al final Ya sabemos Lo que hace este gobierno Con su comité De expertos fantasmas Que al final Lo que intenta Es liarlo todo Y mover el fango Que es lo que está Haciendo este gobierno Entonces ojalá Tiramos ese paso Porque si no Al final El pueblo español Lo va a demandar Y ya vemos Como en Valencia La gente está Bastante enfadada Y esto es simplemente Un aviso para navegantes Porque al final La paciencia Del pueblo Está siendo Desbordada Porque no hacen Más que abusar De nuestra paciencia Engañarnos Mentirnos Con su mainstream Y al final Hay muchos Cientos de muertos A mi juicio Y también muchos Desaparecidos Como para que estemos En un plano En el que realmente Estamos asistiendo A un espectáculo Infame De ilusiones De responsabilidad Y eso es Muy mala señal Muy mala señal Querido amigo Pues don Guillermo Como siempre Un placer Tenerle aquí En el Mundo Arrojo Reciba un fuerte abrazo Muchísimas gracias Un Forza Valencia Visca Valencia Visca Valencia Visca España Hoy más que nunca Señor Dalmau Se sabía Y ahora vamos a Ahora señores Le vamos a enseñar Las pruebas De que lo sabían Y de que la información Que pasó El gobierno De España A la Comunidad Autónoma Fue errónea La tenemos Porque la misma Información Que sacan todos los vídeos En redes sociales Que tenía Mazón La tenía la delegada De gobierno Y esa información Venía de la AMET Que decía exactamente Lo mismo En ningún momento Le dieron una formación Clara Y contundente De hecho El ministerio De Teresa Rivera Con los ríos Desbordados Y en vez de llamar Por teléfono Mandan un Un mensaje De correo electrónico Es que Yo creo que aquí Hay una intención clara Señor Dalmau O sea de ocultar Esto no se oculta O sea si hay alguien Un poco con decencia Llama urgente Oiga que se están Desbordando los ríos Alerta roja Bueno yo estaba tomando Notas Estaba escuchando Y verdaderamente Es que Lo estaba comentando Con el señor Gabriel Araujo Y don Jesús También con usted Antes Llevamos 3-4 días Horribles Y yo en mi faceta Director de seguridad Pues entiendo Protocolos de seguridad Porque los enseño En la universidad Y los he enseñado Ya no Pero bueno Y enseñamos precisamente Cuáles son estos protocolos Y la forma de actuar Porque tenemos partidos de fútbol Porque tenemos infraestructuras críticas Porque existe Y no puede fallar absolutamente nada Quiero poner un ejemplo Y un ejemplo Que ustedes lo han vivido Cómo se desalojó El Santiago Bernabéu Por un aviso de bomba En casi 4 minutos De mi amigo El señor Julio Zendán Y no pasó absolutamente nada ¿Qué estamos haciendo mal? Desde este gobierno ¿Cómo pueden enviar un mail? ¿Cómo el señor Mazón Esté donde esté Puede recepcionar ese mail Y tardar en responder? Cuando estos protocolos de seguridad Repito, estos protocolos de seguridad En infraestructuras críticas Que Dios nos pide Todo se ha dicho Que Dios nos pide También confesado Porque tenemos grandes infraestructuras críticas En todos los lados Y carecemos de estos planes de seguridad Pero es que carecemos también De respuesta Sobre estos protocolos De infraestructuras críticas Como ha sido el caso de la DANA La DANA que hemos tenido Yo lo he dicho Ha sido viral En fin No quiero hablar de ello Pero en la cadena Digamos De decisiones Que hay que tomar Precisamente Cuando se vulneran Todos los códigos En el cual saltan las alarmas rojas Ha sido indignante Ha sido casi Absolutamente criminal Repito Criminal Porque Hemos tenido En situaciones Como partidos de fútbol Como manifestaciones Y absolutamente En otros desastres Como se han implementado Pero aquí Se ha hecho caso Omiso Absolutamente Diametralmente Y efectivamente De todos Absolutamente De todas las alarmas Que han saltado Y por consiguiente Haciéndose caso Omiso De las alarmas Que han saltado No se han tomado Las decisiones Bien sea Desde el gobierno central O desde el gobierno autonómico Para salvar vidas Que es lo fundamental Nuestro pueblo Nuestra nación Eso es lo fundamental Salvar vidas No entiendo Como en estos protocolos Que se llevan Desde la A a la Z En otras cuestiones Aquí no han funcionado Pues vamos a seguir amigos Porque llega el momento Clave del programa Para que ustedes vean Vean lo que ha pasado Las declaraciones De la delegada del gobierno Muy importante Declaraciones De la delegada del gobierno Que dice Exactamente lo que dice Mazón Que a las 6 de la tarde Van a parar las lluvias Escúchenla La previsión meteorológica Y la alerta de AEMED Es de alerta roja Meteorológica En toda la provincia De Valencia Excepto en el litoral Perdón Excepto en el interior sur Es decir Todo el litoral De la provincia De Valencia Y la zona Norte interior De la provincia De Valencia Están en alerta roja El trozo Que queda del sur Del interior De la provincia De Valencia Está en naranja Y en la provincia De Castellón Y de Alicante En nivel amarillo La previsión De esta alerta roja Es en principio Hasta las 6 de la tarde Eso no está Que pueda Alargarse Porque la previsión Es que haya lluvia Durante todo el día Ha llovido Muy fuertemente Especialmente En algunos municipios De La Ribera Yo estoy hablando En este momento Con los Han escuchado ustedes Las previsiones Que lleva Hasta las 6 de la tarde Hasta las 18 horas ¿Por qué la delegada Del gobierno Va a dar esta información? ¿Y por qué Mazón va a dar Esta información? Pues eso lo voy a explicar Ahora ha salido Lo de la MED Que si la abuela Fuma Deja de fumar Aquí tenemos El Twitter Lo vamos a poner en pantalla Póngalo en pantalla El Twitter de la MED Que dice lo siguiente Dice No, ese no es el Twitter Señores A ver si hacen algo En condiciones Porque están fastidiando El programa A ver si ya no Hacen las funciones Señor Buscar el Twitter Y ahora lo lanzamos Sí Aquí hay que Para analizar Esta situación Claramente Tenemos que determinar Dos momentos Importantes Y separarlos Para analizarlo Yo soy una lista Y lo tengo que hacer así Las causas Y las consecuencias Tanto en las causas Como en las consecuencias Hay responsabilidades políticas Primero Nos están mintiendo Las causas La dana Que dana No es un término Que yo sé que a mucha gente No le gusta Pero es Es una sigla Que quiere decir Depresión aislada De niveles altos Es una capa De aire frío Por encima De la capa De aire caliente Que se junta Se condensa Y cae Toda esa barbaridad De agua Porque se condensa Ese vapor De agua frío Bien En este caso Que nos está diciendo Margarita Robles Que en 5000 años Dice que no ha habido Una dana así Luego también Desde otros Círculos oficialistas Dice que es la peor dana En 60 años No señores Esto es falso Falso Incluso es falso Lo que Determinados vídeos Que he visto De la disidencia Que dicen que esta Ha sido una dana Que artificialmente O amplificada No es cierto Porque esta una dana No es realmente De las peores Es más Ha caído 400 metros 400 litros Por metro cuadrado Un poco más 440 Y esto es menos De la mitad Que los 1000 litros Por metro cuadrado Que cayeron En el año 82 Y que derribaron La presa de Tous O sea que es menos De la mitad Del agua caída ¿Qué es lo que ha pasado? Que las consecuencias Si se han Han sido más devastadoras Ni más ni menos Primero Por el derribo De las presas Que es otra de las cosas Que nos han mentido Se han derribado presas Se han derribado Los azudes Que son realmente De la manera Por la cual se pueda Canalizar Ese flujo de agua Y lo que es peor No se permite Por la ley De huertas No se permite Limpiar y desbrozar Pues toda esa maleza Y esas ramas Que en la ribera alta Han provocado Han provocado Ese tapón ¿Y por qué no lo dejan? Porque estoy en contacto Directo con agricultores Y de repente Cualquiera Que en su propiedad Quiera limpiar Podar Una encina O carrasca Como le dicen Los agricultores Y tienen que pedir Permiso A la Confederación Hidrológica Para que le dé permiso Para podar En sus campos Eso que después Cae al suelo En la lluvia normal Es arrastrada A un cauce Luego de ese cauce Va a otro cauce mayor Se forma ese tapón Y lo que ha matado Lamentablemente A nuestros compatriotas Es ni más ni menos No el agua Porque el agua Tiene dos maneras de matar O por ahogo O por golpe Lo que ha ocurrido Es que ese tapón De repente Ha cedido Y esa ola De dos metros Esa es la que ha sido Las consecuencias letales Y por tanto Aquí tenemos que apuntar Como directos responsables De estas consecuencias A estos planes Maléficos Malignos De la Agenda 2030 Que esto Es lo que ha provocado Esta catástrofe Y ahí El otro Ayer En Paiporta Ahí Lo que tenían En común Tanto la Casa Real Como la Comunidad Autónoma Valenciana Y el gobierno de España Es que todos están Con esta Agenda 2030 No solamente este gobierno Sino los anteriores Que han pasado Así que hay que apuntar Directamente A esta Agenda Criminal La Agenda 2030 Es una Agenda Criminal Y hay que hablarlo así Y ya tenemos Estos varios Generales de Muertos Lamentablemente Directamente Por culpa De la Agenda 2030 Bueno Lo primero que hay que decir Y yo tengo datos aquí Porque así me han pasado también Desde el año 1957 Hasta el 29 de octubre Del 2024 Las El índice de precipitaciones De mililitros Que han caído Han sido los mismos Claro Puedo dar cifras Del año 1957 El 92 El 97 El 1989 2000 2007 2009 2019 Estamos de 370 600 300 y pico 400 Luego entonces Es falso Esta falsa ideología Woke Es la que nos está Trayendo esto Yo lo he dicho Lo importante De toda la cuenca hidrográfica Era canalizar Contener Y embalsar el agua Pero claro Evidentemente Hay que hablar con nombre Y apellidos También hemos destruido Presas Como la de Montesa Como el Seyed Como la de Vilamarchan Como la de Magro El encauzamiento Por ejemplo De Aldaya Que es fundamental En este momento Los 25 A 27 Azudes Que en este momento Podrían hacer No muro de contención Pero sí dividir O por lo menos Interponerse En lo cual En el camino del agua Pero evidentemente Tampoco hemos limpiado Los barrancos No hemos podido encauzar Ese agua Pero el problema Está ya directamente Es que los estudios Que obraban En la cuenca hidrográfica Del Júcar Que los ha tenido el gobierno Como los ha tenido La cuenca hidrográfica Del Júcar Tampoco se han llevado A efecto Y ha sido una dejadez Constante y permanente Tanto del gobierno central Como el gobierno De Chimo Puig Y el problema De todo esto Ya no está Ni siquiera en todo esto Sino que Es evidente Que todo esto Ha producido Y está produciendo Muertos De españoles Que se encuentran En esa zona El problema Repito Yo creo Que es un problema Que debería de hacer Caer Y pensar Al gobierno En una posible dimisión Tanto del gobierno central Como del gobierno regional Es importante En este momento Incidir en dos cosas fundamentales Todo esto Todos estos estudios En los cuales Nos basamos Y lo denunciamos Son realidad Están ahí Para quien los quiera leer Para quien los quiera estudiar Y para quien los quiera hablar De ello Pero el problema Repito Como siempre Se ha traducido En pérdidas humanas Y en pérdidas humanas De españoles Porque hay que reconocer Que estamos Absolutamente Demacrados Por estas pérdidas Pues vamos a poner A ver si ahora Lo tienen ya los compañeros El tuit Ahí lo tenemos El tuit de la MET Mire lo que decían La situación Sigue siendo muy adversa Hay aviso rojo Activado hasta las 18 horas Banda de precipitaciones Que cruzan En diagonal La provincia de Valencia Muchos rayos En la olla de Buñol Donde la intensidad Es muy fuerte O terrencial Lleve sobre el mojado De la ribera alta Ahí lo dicen Que a las 18 horas Se acababa la precipitación ¿Qué es lo que decía La delegada del gobierno ¿No han escuchado Ustedes? A las 18 horas ¿Qué es lo que decía Manzón? Vamos a escucharlo El temporal Se desplaza Hacia la serranía de Cuenca En estos momentos Por lo que se espera Que en torno A las 18 horas Disminuya Su intensidad En todo el resto De la comunidad valenciana Entonces Eso es Claro Si la MED Está informando De que a las 18 horas Deja de llover Si la Teresa Rivera No avisa De que los ríos Están desbordando A la misma delegada El gobierno Recibe la misma sorda La misma información Es normal Que no dieran La alerta Es normal Porque no le informan Del desastre que viene Por eso la primera denuncia De manos limpias El pasado jueves Fue precisamente Contra la La presidenta De la MED María José Rayo del Olmo Que ya ha explicado Alguna que otra vez Que aparece En la causa De Coldo Con varios De sus e-mails Y bueno Cuando era secretaria De De transportes ¿No? Esto es evidentemente Como usted dice Jesús Claro y en botella Aquí no hay nada Que pueda alterar Este relato Que está apoyado Por datos Por datos Feacientes ¿No? Y luego otra cosa Que quiere hacer La MED también Y muchos organismos Del gobierno Es despistar Y confundir Que una cosa Es aviso Y otra cosa Es alerta Están queriendo Meter avisos Como alerta No señores Una cosa Son avisos meteorológicos Son alertas meteorológicas Son dos cosas Completamente diferentes Un aviso meteorológico Es aviso naranja Por lluvias En tal sitio Porque hay unos baremos Bien Pero un aviso No es una alerta Un aviso Que dice Voy a mirar A ver el tweet De AEMED O la página web Para ver De qué se trata El aviso Bien Pero eso no es Una alerta Un aviso No es una alerta Una alerta Sí que realmente Tiene esa trascendencia Institucional Por las cuales Inmediatamente Tienen que ponerse en marcha Todos los protocolos Que en este caso Han fallado todos No es que han fallado Los protocolos Han fallado quienes Deberían haberlos puesto En marcha Porque están a sus cosas Ellos están a sus fiestas A sus mariscadas Y aquí realmente Lo que no se está haciendo Es cuidar a los españoles Que muchísimo dinero Nos cuesta Mantener a toda esta Caterva de políticos inútiles Señor Dalmo Repito Es difícil Hacer en estas condiciones Este programa Yo creo que estamos Absolutamente Consternados Todos No entiendo Como no se ha podido Llevar estos protocolos De actuación Hasta la implementación De ellos Para salvar vidas humanas No entiendo A este gobierno No entiendo Al presidente Mazón No entiendo Absolutamente Nada De lo que ha ocurrido Porque es una desgracia Absoluta Pero es una desgracia Que repito Por encima de todo Ha hecho que Vidas humanas En este momento Pues se hayan perdido Es duro Porque Ya no es un problema De que Estas cosas pasen Hemos vivido Muchas cosas Pero el problema Es que Estamos desasistidos Absolutamente Radicalmente Por los diferentes gobiernos Nos damos cuenta Que el pueblo Salva al pueblo Repito Que el pueblo Salva al pueblo Ya no es cuestión De ideologías Ya no es cuestión Absolutamente De regiones Ya no es cuestión De autonomías La cuestión Es de España Y de los españoles Porque quizá Nos están sobrando Autonomías Nos están sobrando Gobiernos Y nos están sobrando Decisiones O presidentes Que tienen que tomar Estas decisiones Y no las toman Porque amigos La verdad Que la situación Es cada vez Más complicada Pero es que Vemos Como dice el señor Dalmau Multitud de mentiras Por ejemplo Queremos Ponerle una foto De la actuación De las demoliciones Que se están produciendo En estos instantes Porque es que están demoliendo Están demoliendo Los pantanos ¿Se imaginan ustedes Que no hubiera habido Obras Para intentar Calmar el agua? Hubiera muerto Todo el mundo allí Pero es que Esta gente Va en contra De los embalses En contra De los azules En contra De todo En contra Hasta del plan De sureste De canalizar El río Turia Fuera de Valencia Hasta eso Chimo Puz Decía que había Que trasladar El cauce Por el centro De Valencia Señores Y es que Claro Esto ya es De verdad No sé si tenemos Las fotos De actuaciones De demolición A ver si nos lo ponen En pantalla No sé si Lo que dice Pero bueno Señor No tenemos la foto No la tienen preparada Pero Señor Araujo Hoy se está luciendo Vamos Me quería referir Sobre todo A la preocupación Que tienen los agricultores Yo soy un amigo De Juan Vipalleter Yo soy el que ha Compartido ese vídeo Que él Cinco días antes Sabía que venía la dana Por eso Todo ese relato De la dana artificial O aumentada Es falso Porque el Vipalleter Sabía cinco días antes Que iba a ocurrir Un agricultor Que realmente Conoce De todos los patrones Meteorológicos Y ahí no había Ni radar Ni jarr No había nada Un agricultor Que con su conocimiento Ha podido determinar Con exactitud Pasmosa Cuando iba a venir Ese frente frío Y que va a provocar Esa dana Pues es realmente Alucinante Que la EMET Esté amenazándole Con demandarle Por el tema del bulo El tuit Que antes Los compañeros Han puesto De manera equivocada Se refería Precisamente A la EMET Atacando Al agricultor Diciendo Que eso era un bulo De hecho Estaba incluso En Efe Verifica En Neutral Y en Valdito Bulo Como si eso hubiera sido Un bulo De este agricultor Sin embargo Él había No solamente Había predicho Perfectamente Y con total exactitud Cuando la dana Iba a llegar a Valencia Sino que estaba Denunciando Que no estaba Funcionando El radar meteorológico Había allí Un agujero importante De datos Que es fundamental Para monitorizar La llegada De ese frente Y con total Bueno Con una Falta De decencia Absoluta La EMET Ataca A este agricultor Saca Una publicación Completamente falsa Diciendo que No El lunes 29 Funcionaba Si El lunes Funcionaba Pero cuando dijo El payeter El viernes Que no funcionaba No estaba funcionando Y lo hemos podido Incluso determinar En el mapa Así que Estamos viendo Que esta gente Y por eso me alegro Que la primera denuncia Haya sido Contra la EMET Porque es un Organismo realmente Maléfico Maligno Completamente Porque la presidenta Cesó A un director Que hizo un informe De que realmente Las temperaturas No habían variado Significativamente En los últimos tiempos Y cesó A ese subdirector Porque no convenía Al relato Woke Y lo ha cesado Por tanto Me parece muy bien Que esa primera denuncia Haya sido contra la EMET Que tanto daño Está haciendo Y que Nos ha puesto Mapas En verano Con Cádiz 26 grados Y lo ha puesto En rojo Que ya no había más Paleta de colores Para poner más rojo Cádiz Con 26 grados O sea Cómo vamos a poder Creer A un organismo Que nos ha mentido Nos viene alertando Con falsas alertas Con falsas alarmas Queriendo inculcarnos Por vena Esto del Timo climático Y nos pone un mapa En el cual 26 grados En Cádiz Que no es nada Y lo pongan En un rojo fuego Que ya Yo creo Que no les da Ya el color Así que Es importante Que inmediatamente Sea cesada La presidenta De la EMET Sobre todo Porque está También implicada En el caso Coldo Y sobre todo Por la gestión Absolutamente Desastrosa De esta crisis Yo quería Dar el dato Antes lo he dado De la destrucción Absolutamente De pantanos Y de azubes En la comunidad valenciana Pero el dato En España Es que supera Los 250 Pantanos Presas Presillas Y en este momento Nos encontramos En una emergencia Climática Que en este momento Ni la peor Ideología Huoque Que existe Y que viene Desde Bruselas Nos puede salvar Este momento Yo creo Que Es el fallo Constante Que tiene Absolutamente Esta izquierda Atrasnochada Porque En este momento Repito Ha fallado Absolutamente Todo lo que Ellos nos decían La realidad Choca Precisamente Con las Ideologías Y choca Precisamente Con estas Directivas Que nos vienen De Bruselas Que no es otra cosa Que una ideología Huoque Equivocada Y que en este momento Nos está costando Vidas humanas Pues tenemos Al otro lado De Sky A don Agustín Rosete Fernández de Castro General del Cuerpo de Infantería De Marina Buenas noches General ¿Cómo está usted? Buenas noches Jesús Ángel Muy bien Encantado de estar Con vosotros Esta noche General La pregunta del millón ¿Por qué No se ha desplegado El ejército A toda velocidad Y por qué El gobierno Lo ha dejado Ahí paralizado Sin embargo Por ejemplo Para Marruecos Inmediatamente Estaba ya El ejército Preparado Para ir a Marruecos Pues la verdad Es que No se No se entiende No se entiende Y tendríamos Que En fin Que Especular ¿No? Sobre Por los motivos Que puede haber habido Pero lo que sí le digo Es que Las leyes No se han cumplido Y si las leyes Que Están establecidas En previsión De estas Circunstancias Anómalas No se cumplen Y los resultados Son esos Pues La verdad Es que Hay que preguntarse ¿Por qué No se han cumplido? Entre esas especulaciones Pues no sé Cabe Cabe pensar Cualquier cosa A mí se me ocurre Que No gusta Ver las fuerzas armadas En la calle Ayudando a los ciudadanos No se quiere Que tengan protagonismo Probablemente ¿No? Hay antimilitarismo Pues sí Desgraciadamente Estas cosas se ven ¿No? Pero claro También Hay que tener en cuenta Que el gobierno De la comunidad autónoma De Valenciana Pues No es del mismo signo Que el gobierno De la nación Y claro La tentación De De endosarle El mocholo Pues debe ser muy fuerte ¿No? O sea Cuando no se dan Explicaciones razonables Pues cabe Que pensemos Cualquier cosa Y Esa Esa es la Esa es la La razón Bien Podemos ver Cuáles son esas leyes Si le parece bien Pues adelante Explícanos ustedes Por qué el gobierno De España No ha cumplido la ley El por qué No sé No lo puedo asegurar Habría que preguntárselo Al señor presidente Del gobierno Habría que preguntárselo A la ministra de defensa Habría que preguntárselo Al ministro del interior Hay un sistema Que realmente está replicado Porque No solamente uno Son varios ¿No? El sistema Que se llama De protección civil Está el sistema De seguridad nacional ¿No? Que son Son redundantes ¿No? Porque realmente Concurren A un mismo fin Y es que Haya previsión Que haya detección Que haya una respuesta Adecuada Coordinada Y Y esto Y urgente ¿No? En estos casos Pues en la medida En que la ciudadanía Pues está afectada Lo necesita La ley De Hay una ley O sea Empezando por la ley La más sencilla La ley 17 2015 La más sencilla Pues en el sentido Es un sistema semejante ¿No? Es la ley De protección civil Que regula El sistema nacional De protección civil Este sistema Está Destinado a proteger A las personas Y bienes Ante las Emergencias Las emergencias O las catástrofes Que no es lo que Intuitivamente Podemos Podemos Esto Podemos Esto Visualizar ¿No? Incendios Inundaciones ¿No? Como es el caso La La ley Prevé En primer lugar Vamos Lo primero Lo primero Que establece Es que Tipos de Emergencias Puede haber Emergencias Nacionales ¿No? Ahora estamos hablando De las de Realmente De gran envergadura Que obligan Actuar al Estado Que son Las que se caracterizan Por algunas de las siguientes Circunstancias Primero Porque Requieren La declaración De un Estado De alarma Excepción Y sitio O sitio En segundo lugar Las que requieren La coordinación De administraciones Distintas O que se producen En distintas Comunidades Autónomas Como es Esta en la que Estamos Precisamente ¿No? Que Esta emergencia Ha afectado A la comunidad De Castilla y La Mancha Y ha afectado Sobre todo A la comunidad Valenciana Ya tenemos ahí Dos comunidades Autónomas Y aunque simplemente Fuera por eso Ya era una emergencia Nacional Y las que requieran Una dirección Nacional Este es el Este es el Este es el Artículo 28 De la ley Esa declaración Pues se hace por el Ministro del Interior Y Y esto En el caso De que De que vaya A asumir La dirección Pues tendrá que Previamente Notificárselo A la comunidad Autónoma Afectada Pero Esto no es algo Que sea Potestativo Es decir No puede Declarar O no Declarar La emergencia Nacional Si realmente Lo es Si lo es Pues la tiene Que declarar Como tal Y tiene que Intervenir Y tiene que Dirigirlo Y es competencia Es competencia De la administración Del Estado Y no es competencia O sea Del gobierno De la nación Y no es competencia De la comunidad Autónoma La otra ley Es la que regula El sistema De seguridad Nacional Este sistema Está destinado A proteger La libertad El bienestar De los ciudadanos Y Es más complejo Porque también Incluye Incluso dentro De él El sistema De defensa O sea La defensa Nacional La defensa Del territorio Es decir Estamos ante Riesgos y amenazas Pues De gran envergadura Pero entre estos riesgos Y amenazas De gran envergadura Están Mire usted Por donde Están las inundaciones Las inundaciones Que son de gran envergadura Vamos a ver ¿Alguien puede Puedo imaginar Una inundación De más Envergaduras Que la que Estamos viendo En Valencia Como fue El diluvio Universal Mire usted Pero no estábamos Por allí La verdad Es que Me parece Totalmente Absurdo La declaración Absurda La declaración De la Ministra De defensa Cuando No recuerdo El día Que fue Pero Tome nota Creo que sí Fue el viernes Primero de noviembre Dijo No sé si es Una emergencia Nacional O sea Todavía La ministra De defensa El viernes Primero de noviembre Que ya había caído agua Pues No sabía Si era una emergencia Nacional Lo cual No deja de ser Curioso Porque el nivel Dos Precisamente De emergencia Nacional Es el que Requiere El despliegue De la UME O sea Que si Se había desplegado La UME Que es una Formación Militar Que depende Como tal De ella Como ministro De defensa Y ya se había desplegado Pues entonces Será porque es una Emergencia Nacional Pero La buena señora Dice que no sabe Si es una emergencia Nacional Bueno Nos dice que no tiene Precedentes Ah no tiene Precedentes Pues si no tiene Precedentes Es algo Muy grande Muy grande ¿No? Y el artículo 23 De la ley Precisamente Dice que se trata De una situación De interés De interés Nacional Aquellas que Por su gravedad Por su urgencia Urgencia en actuar ¿No? Y por la transversalidad De 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 los medios Que hay que utilizarse Transversalidad Pues en el sentido De que son medios Que corresponden A distintas comunidades Autónomas O en distintas Comunidades autónomas O que son De distintas Naturalezas O que son De distintos Departamentos Etcétera ¿No? Pues requieren La coordinación De autoridades Bajo La dirección Del gobierno De la nación ¿Cómo puede decirnos El presidente Del gobierno Que esta No es una competencia Nacional? ¿Cómo puede decirlo También la ministra De defensa Que también ha dicho Que esta es una competencia Autonómica? Nos dicen Que Supongo Que se basan En que El artículo 49 Del estatuto De autonomía De la comunidad Valenciana Pues dice Que La protección Civil Está en el Número 14 Es de la competencia Exclusiva De la comunidad Terminando No tenemos que ir a publicidad Vaya terminando usted Sí Sí Pero cuidado Porque es una competencia Transferida Y esas competencias Transferidas Es decir Las que no son Realmente De la comunidad Autónoma Propiamente dichas ¿No? Sino que son Transferidas por el Estado Están abiertas A la intervención Del Estado Siempre que sea necesario Y de acuerdo con sus leyes ¿No? De manera que No hay excusas El señor Sánchez No ha declarado La situación La situación De interés Nacional Porque no le ha dado la gana Sencillamente Ya estamos Cansados De ver cosas Que este señor Hace porque le da la gana ¿Eh? Pues don Agustín Querido general Un placer Tenerle aquí En el mundo al rojo Y recibo Un gran abrazo Pues lo mismo Digo Jesús Ángel A vuestra disposición Muchísimas gracias General Y amigos Nos vamos Urgentemente A publicidad Nos vamos a publicidad Y nos vamos a hablar De las elecciones De Estados Unidos Mañana El planeta en vilo Si gana Trump Tendremos un respiro Si gana la comunista Harris Estamos acabados Todo esto Después de publicidad No se nos vayan Full Seguridad Protege tus activos De la ocupación Mediaciones legales Y efectivas Cobertura inmediata 365 días al año Full Seguridad Con el mundo al rojo Una noche larga De fiesta Con los amigos Has terminado Cansado Y con una copa De más Ahora en exclusiva En Naturhaus Staff Detox El remedio Que acaba Con esas resacas Eternas Del día siguiente Acércate A tu tienda Más cercana O visita Naturhaus Punto es En Plus Ultra Líneas aéreas Sabemos que las cosas Más importantes De la vida No se ven Se sienten Son esos lazos Que nos atan fuerte A nuestra gente A nuestros sueños Aunque estemos A miles de kilómetros No importa De dónde vengas O a dónde vayas En Plus Ultra Seguiremos volando contigo Para que nunca te falte Lo más importante Los lazos Que nos unen Plus Ultra Líneas aéreas Lazos que nos unen